En Francia, los casos de racismo transmitidos a la justicia aumentaron un 7,9% en 2019 respecto al año anterior. Esto es un total de 6.603 casos, según anunció este jueves la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos. El número de condenas, por su parte, se quedó en 393. La información está publicada en el informe anual de la Comisión, que hizo notar que un número tan bajo se debe 1. al miedo de las víctimas a la reacción de las fuerzas del orden cuando presentan una denuncia, 2. al alto porcentaje de procedimientos abandonados y 3. a la dificultad para aportar pruebas de un acto racista. Esta limitada respuesta judicial contrasta con el hecho de que 1,1 millones de personas se consideraron víctimas de al menos un acto de carácter racista, antisemita o xenófobo el año pasado. En un apartado dedicado al racismo contra los negros, los autores señalaron que un 49,9% de los miembros de ese grupo declararon haber sufrido discriminaciones en el trabajo.